Este grupo de ciudadanos costarricenses tiene un objetivo, la verdad real de los hechos y por eso hoy acudieron a la Casa Presidencial para entregarle a las autoridades correspondientes un documento científico, un documento basado en ciencia que busca y reclama espacio para la verdad y de eso se trata. Aristides, exactamente ¿qué fue lo que entregaron? Entonces, entregamos hoy el documento donde solicitamos que se elimine la obligatoriedad ya que la obligatoriedad no cumple los requerimientos que ellos exigían con respecto a apartar de su puesto de trabajo a los funcionarios en salud que no están vacunados. ¿Esos requerimientos son, doctora? El decreto está basado en tres suposiciones. El primero, que inmunice, el segundo, que evite el contagio y el tercero, que los centros de salud no sean fuentes de contagio. Y ninguna de estas tres primicias la cumple la vacunación. Entonces, por tanto, el decreto no debería existir y estos compañeros deberían estar trabajando y no teniendo 10 meses, algunos 6 meses, otros sin salario. Eso nunca debió existir. Antivacunas, anti-ciencia. Ustedes les han llamado de todos los colores y sabores. Ustedes han pedido espacios para debatir. Ustedes han dicho, déjenos debatir. Vamos a la ciencia, vamos a los datos duros. ¿Es así? Sí, hemos pedido en debate, en libertad, expongamos los puntos de vista, que es ciencia contra ciencia, para ver la verdad de los hechos. Y nunca han querido, porque verdaderamente ellos no se han respaldado en ningún documento o en ninguna evidencia científica que respalde que esta sustancia, pues, inmunice, sea efectiva y en realidad, sea segura. ¿Ustedes se oponen a las vacunas? No. Pero el detalle es que este principio no lo está cumpliendo. Por eso nos oponemos a ello. Y tras eso, como dice el doctor Aristides, segura. No es segura. ¿Por qué? Porque esto se ha llevado a un proceso acelerado. Pero hoy por hoy, lo que queremos es eso. Como usted dice, mostrar la verdad. Traemos un documento basado en lo que conocemos como medicina basada en evidencia. Lo que realmente está sucediendo con esta vacunación. Bueno, y aquí está este grupo que ha presentado el documento. ¿A quién se lo entregaron, precisamente? A la asesora del ministro de la Presidencia. Ok. Ya el gobierno lo tiene y a este grupo de personas lo que está pidiendo es justicia. Que se aplique la ciencia. Que no se les deje la incertidumbre más, porque ellos tienen derecho a la verdad. Derecho a la información. Recuerde que es sagrado y ellos tienen derecho a la verdad. Y no se ha cumplido por el derecho a la verdad. Gracias, señores. Gracias.